En el fútbol, afortunadamente, yo creo que no hay imposible. Hemos visto y la historia nos dice muchas vueltas de resultados, sin ir más lejos, el más cercano, el marcador revertido por la U. Y hasta que no termine el partido no podemos votar ninguna opción. Bueno, la ansiedad la trataremos de manejar partiendo del orden, sin duda, partiendo un poco por la tranquilidad y la confianza en lo que podamos hacer. Ojalá que la gente que venga al estadio entienda un poco el proceso, que significa tratar de revertir tres goles. Entonces, en ese sentido, sabemos que la tarea no va a ser fácil, pero también hemos mentalizado y hemos tratado de transmitir el mensaje a los jugadores de que las cosas, a medida que las hagamos lo más parecido a lo que veníamos haciendo, tenemos bastantes opciones de poder crear peligro y de ganar el partido. Independiente de los nombres, la idea es, de repente, en el fondo, ser un poquito más agresivo de lo que a lo mejor mostramos en otro día, pero sin por eso descuidar la zona defensiva. Hoy es de esperar que mañana sábado podamos mostrar ese juego que nos llevó a tener buenos resultados y que alguna manera nos permita poder ver la forma de revertir el resultado adverso que tenemos.